Rebeca, ¿cómo están? Muy buenas noches. Efectivamente, estamos en este punto donde hay concentración de trabajadores todavía de la UTA. Mientras tanto, el doctor Guillermo González es quien ha actuado para comenzar, en principio, a abrir la arteria esta de la avenida Vélez Árfil a 500. Doctor, le agradezco la atención para la Crónica Central y Canal 10. Daria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Doctor, ¿cuál es el panorama que se vive desde el punto de vista jurídico con este movimiento de trabajadores de UTA? Bueno, digamos, hay dos cuestiones distintas y dos conflictos. Por un lado está el conflicto laboral, que se viene desempeñando en otro ámbito, donde en el día de la fecha me informan que desde el Ministerio de Trabajo se ha dictado una conciliación obligatoria. Ese conflicto va a seguir su curso. Nosotros en ese tema no nos metemos. Sabemos que se ha convocado de nuevo a las partes para el día viernes. Ahora bien, el conflicto que sí a nosotros nos interesa es este conflicto de interés que se da cuando el exceso en el ejercicio de los derechos constitucionales, de peticionar o de queja, ¿no es cierto? Esto empieza a colisionar con los derechos del común de los ciudadanos que quieren pasar por un lugar o que están recibiendo, como en este caso, atención médica en un instituto de alta complejidad como es el que está acá. Y en ese caso tenemos que actuar. Así que, bueno, nos hemos apersonado acá y hemos ordenado el desalojo de la mitad de la arteria. Hemos ordenado también que bomberos actúe y apague todas las cubiertas que estaban encendidas a fuego, etcétera. Y bueno, es cierto también que los delegados han trabajado, han colaborado para que sea así. Así que ahora ha quedado solamente un pequeño número de manifestantes en un rincón de la calle, mientras el resto de los ciudadanos pueden transitar libremente por acá. Doctor, ¿ha mantenido diálogo usted con los delegados para que se produzca, por ejemplo, esta apertura de dos carriles de la Vélez Árfil? ¿Cuál fue el tono de esa charla? Bueno, se habla, siempre se habla en estos casos. Uno hace una especie de mediación, pero en realidad no es una mediación. Es como si fuera una advertencia, ¿no es cierto? Nosotros como Ministerio Público en realidad no hacemos prevención, pero sabemos que todas las intervenciones que sean conducentes a lograr la paz social y a lograr los conflictos, lo hacemos. Nosotros le decimos que tienen que permitir que la gente circule, que tienen que respetar el derecho de los demás, que así como se respetan los derechos de ellos, ellos tienen que respetar el derecho de los otros. Nosotros lo hablamos y, bueno, esta gente ha colaborado para que pudiéramos hacer el desalojo y lograr esto en definitiva. ¿No pueden volver a ocupar toda la calle, por ejemplo? No, 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 para nada. No pueden hacerlo. Pongan, saben que de hacerlo va a actuar la Guardia de Infantería, entonces no lo van a hacer. Insisto, usted actúa solamente sobre este hecho fáctico, la ocupación de la calle, el cierre de la calle. Sí, en realidad sobre esto y también sobre otra serie de conflictos que se han dado alrededor de este conflicto laboral. ¿Cuál es? El día de esta mañana tenemos iniciadas actuaciones de oficio por agresiones que ha habido contra colegas de ustedes, particularmente contra daños contra vehículos de una radio de aquí de Córdoba. Y particularmente hemos mandado comisionados a conectarse con unos colegas de ustedes de Canal 12, creo que es, que habían sido supuestamente lesionados para ver si van a promover acción. Bueno, estamos investigando eso y vamos a ver seguramente todas las imágenes fílmicas que puedan colaborar ustedes para individualizar a los autores de esas agresiones y por supuesto avanzar en procesos penales en su contra. ¿La policía permanece acá hasta qué hora? La policía va a permanecer acá el tiempo que fuera necesario, tiene que garantizar que el desalojo permanezca así de este modo, que los autos puedan seguir pasando, que la gente pueda recibir la atención médica en este instituto sin ningún tipo de problema y también los bienes y la integridad física de todas las personas que están y viven en el lugar. Fiscal, le agradezco la atención para la Crónica Central, para Canal 10, ha sido muy amable de verdad. Dale, buenas noches, que estén todos bien. Ahí está el fiscal Guillermo González hablando con la Crónica Central, este es el panorama. Mostrábamos a través de la Cámara de Orlando Lazarte, la Guardia de Infantería muy cerca de aquí, del centro que hablaba el doctor González, el centro Hulton, y permanecen ocupando dos carriles los trabajadores de la UTA que allí mismo, ustedes están viendo, se está acercando el fiscal a hablar precisamente otra vez con los trabajadores. Entonces, es bueno el tono con el que lo están haciendo en este momento, hay inclusive esta sonrisa, si ustedes me permiten, ahí está, ahí está un buen tono para hablar con el fiscal. El conflicto no es con el fiscal, el conflicto nuestro es el traslado, es el 21, primero y principal la mala información que dan. Acaba de salir arcando en otro canal, hablando, acaba de salir arcando, hablando en otro canal, diciendo que él, el canal de diálogo con nosotros es fluido, y TAM se trole buce y lo hemos visto una sola vez a él, jamás, ya le hemos presentado petitorios para que nos atiendan y acá en la puerta del gremio hemos estado y nunca nos ha atendido, no nos escuchan nuestros reclamos. ¿Cuál es el reclamo nuestro? Nosotros el 21% no lo negamos de Buenos Aires, pero no queremos que venga el 8%, queremos el 21% en una sola cuota, pero trasladado en su porcentual de la cifra nominal al básico de Córdoba, porque nosotros tenemos una escala diferenciada de Buenos Aires, eso significa aquí en Córdoba un 32,5, de una sola B y retroactivo a enero. Recuérdeme su nombre. Oliva Erika. Erika, usted es delegada de las trabajadoras de trole buses, de las operadoras, ¿le importa y mucho a la gente hasta cuándo van a permanecer ustedes sin trabajar? Los responsables de que Córdoba hoy esté sin transporte y de la paz y la seguridad social es el poder concedente, los empresarios y la UTA, porque nosotros ya agotamos todas las vías legales, hemos hecho las vías legales, hemos presentado cartas de documento, petitorio, pidiendo y abriendo una mesa de diálogo y nunca se nos ha escuchado ni se nos ha respondido. Pero ¿hasta cuándo las asambleas, por favor? Hasta que se nos escuche. Otra cosa que quería decir, hoy mira, el señor mira dijo que nosotros cobramos 30 mil pesos, yo, este es mi recibo de sueldo, 7 años, soy delegada de TAMS y Trole Buses, este es mi básico, 19.140. Hay una gran diferencia, no hay que formar mala opinión. Por eso estamos aquí y poniéndole el micrófono a usted. Necesitamos que se nos escuche a nosotros nuestro verdadero reclamo. Aquí estamos. Las empresas ya recibieron un aumento del 30% de lo que va del año y a nosotros nos quieren dar un 8%, es injusto, es una provocación y alteran la paz social ellos. Le agradezco, ¿eh? No, por nada. Ahí está, pudieron hablar por Canal 10, delegados de la UTA, en este caso, Erika, delegada de las trabajadoras de Trole Buses, habló recién al fiscal, la crónica central, Canal 10, con el conflicto de UTA aquí en la calle Vélez Arfil en vivo.